Muy bien, lo recibimos a Pablo Sivalieri, subsecretario de Desarrollo Social. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido. Muy buenos días, comandante. Muy buenos días, ustedes vi que ya comieron algo. Ah, estuvimos picando. Probamos para no rechazar. Para decir, no, no, queda mal. Queda mal, solo por eso. Quedó el olorcito. Sí, es verdad. Bueno, Pablo, es subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Sivalieri, y un poco para conocer cómo está la situación, siempre recurrimos a él o a la secretaria, ¿cómo están percibiendo la situación en la calle, ustedes que recorren los barrios? El problema ha modificado mucho de lo que hemos hablado de un tiempo a esta parte, la realidad es que... Se mantienen y suben y bajan. Se mantienen, la verdad que obviamente que hay presentaciones de las trabajadoras en los barrios, hubo obviamente un trabajo de aumento en el grupo de los barrios, venimos trabajando de refuerzo al plan hogar para colaborar con algunas familias numerosas que necesitan una mayor asistencia, recordemos que se pagaba el 80% de... Se garantizaba de marzo a octubre a aquellas personas que ingresan al plan, por ser una zona contemplada como zona fría, también, de marzo a octubre, dos garrafas, y después una, y en el caso de familias numerosas, durante todo el año, dos garrafas. Las cuales la Secretaría de Energía en ese momento se había comprometido por medida de la CESA a pagar el 80% del valor de esa garrafa, hubo, como se sabe, algunos aumentos en la garrafa, y no así en el aumento que se entrega del subsidio. Bueno, hoy estamos hablando de casi el 50% se paga en la garrafa, hay una diferencia ahí, estamos en poco más de 300 pesos el valor de la garrafa, y sigue alrededor de 152, si mal no recuerdo, es el último valor actualizado en CESA. Eso lo hemos planteado, con la gente que tenemos más trato diario, puntualmente, con Cristian Salvi de Lanza Regional acá, para que pueda trasladarlo y transmitir esto, que la verdad que del 80% que se había contemplado en algún momento, estamos alrededor del 50% del valor de referencia. ¿El resto lo paga el usuario? El resto lo paga el usuario. Estamos hablando del valor de referencia en planta, después tiene que contemplar que hoy se cobran alrededor de 60 pesos, 70 el valor del flete, para que te acerquen la garrafa, así que termina saliendo casi 400 pesos el valor de la garrafa, y sabemos que los que más necesitan, obviamente, calefaccionarse y comer con la garrafa, es aquella gente que no tiene, obviamente, el servicio instalado de gas por la puerta de su casa, así que no pasa la red, o familias vulnerables que más allá de que pase la red, por ahí no se han podido conectar y necesitan, obviamente, en los meses de mayor impacto del frío, obviamente, necesitan calefaccionarse y comer, y tienen un consumo importante de garrafas. Así que, bueno, nosotros reforzamos para acercar el valor de referencia. Ustedes saben que durante todo el año hemos mantenido el camión que acerca el municipio. Yo te iba a preguntar si continúa eso. Continúa, en realidad no se ha cortado, años anteriores, por ahí, en septiembre, octubre, ya se cortaba. Hemos decidido poder seguir acercándose a servicio a los vecinos, es un convenio, un acuerdo que tenemos con IPEF Gas, que, bueno, la verdad que le sirve de mucho y la gente se trata de acomodarse, obviamente, que hay veces que la garrafa se termina antes de que llegue el camión, pero, bueno, la gente ya más o menos tiene un cálculo estimado y trata de acomodarse para utilizar, obviamente, este servicio que ofrece el municipio, sumado a Vela y Agarday, que también se va los días miércoles. Después recorremos dos barrios por día, es decir, hacemos ocho barrios, ocho puntos de la ciudad donde estamos instalados una vez a la semana. Así que, bueno, ese es un refuerzo y con los profesionales que tenemos en los distintos centros comunitarios estamos haciendo un seguimiento de las familias más numerosas, sumado a los casos que por ahí no está contemplando el plan Hogar y que los tendría que contemplar para acercar la demanda al ANSES o, mientras tanto, ver cómo podemos acompañar desde el Estado Municipal y, obviamente, ver si hacemos un refuerzo en esas familias que por ahí tienen un mayor consumo de gas por la cantidad de personas que viven en el núcleo familiar de esa vivienda. Así que, bueno, tratamos de hacer un refuerzo de garrafas porque entendemos que el programa no está llegando como en un primer momento se había estipulado. Pablo, ¿qué es lo que más solicita la gente allí en desarrollo social? ¿Cuáles son los pedidos más...? Dentro del universo en el cual trabajamos nosotros... Claro, porque es muy amplio. Básicamente, si bien tenemos, obviamente, distintas direcciones que atienden demandas específicas, estamos hablando de niñez y adolescencia hasta tercera edad, discapacidad, pasando por la dirección de acción comunitaria que tienen todos los centros comunitarios, más allá de los puntos más vulnerables, que es la niñez y la tercera edad y la discapacidad, lo que obviamente vemos y se visualiza que necesitan aquellas familias que están complicadas hoy para llegar a fin de mes, son aquellos que no tienen vivienda propia y el pago del alquiler. Esto es lo que más se siente. Sabemos que es una ciudad que tiene un valor de alquiler superior a la media, por ahí, de ciudades vecinas. También se lleva, obviamente, de los puntos buenos que tiene la ciudad y que todos, obviamente, nos ponemos y nos alegramos cuando viene turismo más. Sabemos que la universidad, además, se genera que haya una demanda y la gente que tiene vivienda, obviamente, esto es una cuestión de oferta y demanda. La verdad que uno puede poner el valor de alquiler que quiera, que si la otra persona no te la alquila, pero cuando vos sabés que atrás tuyo viene otro y que te le va a poner ese valor, obviamente que eso es lo que hace generar que tengamos valores de alquiler un poco más caros que la media de la ciudad vecina. Pablo, hay mucha gente que, a ver, dice, yo también alquilo, trabajo, no me alcanza, el alquiler es caro. ¿Qué parámetros tienen en cuenta a la hora de ayudar con un alquiler a familias que por ahí, o sea, la queja que en los mensajes nos llegan siempre es y, pero todos tienen celulares, todos andan emotito y después piden y yo que trabajo y todo. ¿Esos son como los mensajes más recurrentes? Obviamente que nosotros tenemos un sistema por medio de los trabajadores sociales que tienen informes socioeconómicos, son profesionales que han estudiado y se han perfeccionado para ello. Obviamente que tenemos plena confianza en el trabajo que hacen nuestras profesionales en el barrio. No es que se da así como así. Obviamente que no, hay un seguimiento, hay informes socioeconómicos y ambientales, se va a la casa, se verifica, cualquier ayuda que se pide se trata de corroborar. Pero bueno, obviamente que puede haber situaciones que escapen aún a la trabajadora social. Con esto no quiero decir que no haya alguna persona que en algún momento haya utilizado o haya ido a pedir, se la haya entregado y que por ahí no estaría necesitando como otra persona que... La verdad que los recursos, más allá de todos los esfuerzos que hace el municipio, no escapamos a la media de la situación económica que se está viviendo en el país. Podemos tener buenas situaciones, una economía diversificada, y en algunos puntos poder estar bien en algún sector, pero sabemos que hay otros sectores que han sido golpeados, y sabemos que hay una clase media trabajadora que ha sentido el impacto en el bolsillo, está claro, es palpable, se ve, y le pasa a cada uno de nosotros, que no escapamos tampoco, creo yo, de la clase media. Después podemos ver, tener la posibilidad de tener algún ingreso en blanco, y aún así uno escucha a amigos, a conocidos, y a las situaciones que se acercan a la Secretaría, de que se han tenido que ajustar un poco en el consumo, en los gastos, y esto obviamente es lo que se ve, es palpable también desde los comercios que te comentan, el ingreso en los primeros días del mes, y después a partir del 15 se complica, porque se le empieza a complicar, y obviamente uno hace una restricción. Obviamente que nosotros vamos a seguir acompañando a los sectores más vulnerables, críticas sabemos que siempre va a haber, obviamente que estamos administrando recursos públicos, tratamos de ser, obviamente, lo más justo posible en la asignación de los recursos, siempre puede haber alguna situación, alguna persona que quiera, obviamente, avivarse en alguna situación puntual, y nosotros obviamente que hemos tenido situaciones con esto, no quiero decir que no podamos tener algún error, pero obviamente que sabemos que hay un montón de situaciones que nosotros acompañamos y que realmente lo necesitan y que están en una situación bastante extrema de vulnerabilidad, y obviamente que seguiremos acompañándolos, no solo en la cuestión de alquiler, saben ustedes que tenemos el programa de mejoramiento de viviendas, y es recurrente cuando uno puede, porque llegan muchas cartas, y uno se acerca a los domicilios. ¿Qué es el programa? A ver, contanos qué es el programa. Es el programa de mejoramiento de viviendas, nosotros tenemos un acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires, con lo que es chapas, tirantes, clavaderas, las aberturas llegan, y nosotros tenemos un refuerzo con este programa municipal, que es con recursos propios, en el cual obviamente asistimos a familias que están necesitando alguna ampliación, refracción o mejoramiento. No hacemos viviendas desde cero, ni se pone para la mano de obra, es solamente para la compra de materiales. De esta manera tratamos de acompañar, sabemos que en el invierno se siente mucho más, uno puede dormir en una habitación donde entra un poco el viento a la noche en un día de verano, pero la verdad que cuando empiezan estos días que están llegando, obviamente que se necesita más que nunca el mejoramiento de la vivienda para poder tenerlo en óptimas condiciones para poder recubrirse. Está Pablo Sivalieri con nosotros, subsecretario de Desarrollo Social. Pablo, por ahí te voy a pedir algunos números que no sé si estarán en tu cabeza, pero por ahí hay una estimación. En cuanto a alquileres, volvemos al tema alquileres. ¿Qué cantidad de alquileres es lo que se ayudaba, digamos? ¿A cuánto se ayudaba en tiempos menos complicados que ahora? Y a cuántos, hablo en unidades, no en familias, ¿a cuánto ha subido ahora? Como para tener una dimensión de esto que vos planteás, como uno de los pedidos más habituales, la ayuda en el alquiler. ¿Se entiende la pregunta? Sí, está claro. Nosotros cuando entramos en diciembre de 2015, para tener una idea, estábamos alrededor de 550 alquileres. Ajá, 2015. Y hoy andaremos alrededor de los 750 alquileres. Ajá. Con esto en realidad tampoco es un número... No, iba a decir... Los números, más allá del aumento o no, que uno pueda visualizar ahí, en realidad muchas veces son los valores de los alquileres y los porcentajes en los cuales se puede ayudar. Uno después puede tener, yo en vez de 750, entre tres meses puedo venir y decir, estamos ayudando a 1.500 familias con alquileres, pero le pagamos 1.000 pesos. Y la verdad que si está ayudando 750 familias con un promedio de 3.500 o 4.000, el impacto sería mucho mayor económicamente. Nosotros obviamente tratamos, cuando no se puede ayudar a todos, no es solamente ayudar por ayudar con un número ínfimo, que muchas veces no resuelve el problema a nadie. Tratamos de buscar los casos más urgentes y con mayor necesidad, y ayudarlos en un porcentaje del alquiler que no le traiga otro problema. Porque la verdad que estamos viendo muchas situaciones que uno pagaba el 25 o el 30% del alquiler y nos encontramos tres meses después que lo están por desalojar porque los 75 restantes tampoco los venía poniendo. Entonces, te encontrar con la situación del desalojo, ver cómo hacer que esa familia no quede en la calle, y la verdad que no servía realmente ese 25 de aporte. Tenía que ver si podés ayudarlo con el 50% del alquiler, por ejemplo. Cada caso, obviamente, que se va trabajando, la posibilidad de la cercanía que se tiene del Estado municipal con los distintos casos en los comunitarios, te pueda hacer un seguimiento personalizado de esa familia y ver cómo si van apareciendo estas dificultades se pueden solucionar. Pablo, bueno, te aprovechamos cada vez que venís para hablar de la política. Déjame hacer una preguntita más antes de entrar en política. Luz y gas. No, no, las dos, las dos. Quedate, quedate. Luz y gas, digamos, ¿llegan requerimientos para ayudas en cuanto a pago de luz y gas? Sí. ¿O ha crecido el pedido? Sí, nosotros tenemos una excelente relación en el caso del gas con Camusi. La verdad que tenemos muy buena recepción y acompañamiento para buscar, obviamente, soluciones. Hemos estado un viernes a la tarde complicado con un corte que ha aparecido que le han retirado a un medidor y la verdad que, bueno, una de las personas, Nicolás Fernández, que es con el que nos contactamos diariamente, realmente tiene muy buena predisposición para solucionar el problema, para buscar moratorias, para poder solucionar el problema de ese vecino porque entienden y la verdad que hemos encontrado una sensibilidad dentro del grupo de trabajo de Camusi, que entienden la verdad que quedarse sin gas, aquellos que tienen por ahí hijos, chicos, saben lo que es quedarse sin gas. Entonces, bueno, se trata de buscar, obviamente, la solución y el acompañamiento del Estado garantizando por ahí una primera ayuda para poder levantar... Está un poco más flexible Camusi que antes, porque me parece que bajaron un poco las... Totalmente. La verdad que tenemos un muy buen diálogo, siempre lo hemos tenido. Porque antes no se pagaba, se cortaba inmediatamente. Claro, no había charla posible. Más allá del corte, que obviamente es una empresa en el cual nosotros no nos podemos meter en la política de la empresa, pero la verdad que tenemos muy buena recepción para tratar de solucionar y entender que para ellos también es un vecino que se está quedando sin... que no lo hacen muchas veces por no querer pagarlo porque no tengan ganas, sino que no tienen el dinero. Y bueno, tratar de ir acercando esas posiciones por medio del Estado que pueda, no digo salir de garante, pero garantizar un acompañamiento que pueda hacer que la persona pueda volver a pagar el servicio. ¿Y con la usina? Con la usina tenemos un convenio, obviamente saben que ahí el directorio es público-privado, siempre tenemos un diálogo también permanente. La usina, obviamente, al ser una sociedad de economía mixta, nos permite por medio del directorio público plantear algunas situaciones que han sido siempre muy bien tomadas por el directorio de la parte privada también. Así que nosotros tenemos un contacto, de hecho tenemos un sistema online donde tenemos un cupo mensual de ayuda que podemos ir cargando. Claro, actualmente nos ayudan con un aporte alrededor de 140.000 pesos y hay una diferencia de 60.000 que pone el Estado por mes también para colaborar en el pago de algún porcentaje de boletas, de luz, de servicios que van llegando a los comunitarios o a la Secretaría y viendo cómo con esos 200.000 pesos mensual... ¿Alcanza por ahora eso? Por el momento venimos respondiendo en gran medida a todas las solicitudes, así que bueno, por ese lado también estamos muy conformes y es una forma también de acompañar a este sector que entre la boleta de la luz... Y cubrir todo lo que más se pueda... Y cubrir y que puedan destinar eso, obviamente, a la vestimenta, a lo que es la alimentación diaria, a aquellos que tienen hijos, y garantizar eso y obviamente con todos los refuerzos alimentarios que otro día les podré comentar, así les dejamos que haga la última pregunta. Haga, 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 pero hay tiempo igual, tranquilo, vos quedate tranquilo. Sí, sí, sí. No, hablábamos, digo, en esto de aprovechar cada vez que viene algún funcionario, bueno, el tema que tiene que ver, si bien están abocados al trabajo diario, que es mucho por cierto, bueno, el tema de la política, las candidaturas, si va a haber paso, si no va a haber paso, la última vez que viniste estaba todavía como que no había muchas definiciones. Hoy ya estamos a nada. ¿Se larga Miguel o no se larga? Se largará Miguel, es lo que le pedimos un montón de vecinos, de afiliados... El operativo clamor. ...del partido. La verdad que lo vemos, cuando uno lo ve caminando y trabajando con las ganas con las que viene trabajando, uno duda bastante de que no vaya a aceptar una candidatura, la verdad que no se ha pronunciado, se ha tomado, obviamente, su tiempo, está dentro de los tiempos legales, sabemos que el 12 de junio vence el plazo de las alianzas y recién el 22 habría que presentar las listas con los candidatos, ya sea el intendente con los precandidatos, obviamente que serían precandidatos hasta después del 11 de agosto, que son las PASO. Lo vemos al intendente recorriendo, trabajando con más ganas que siempre. Yo creo que en una semana más tardar lo anuncia. No sé, es una presunción, pero... ¿Abrirá las PASO? Presunción. ¿Abrirá las PASO? Yo tengo mi opinión, mitad información y mitad opinión. El intendente siempre, siempre que ha participado hasta ahora, después veremos si define ser candidato nuevamente, despacio cambiemos, nunca se ha negado a las PASO, siempre aceptó competir y obviamente que uno para llegar a las elecciones de octubre tiene que pasar el camino a las PASO. En el caso del radicalismo, cualquier afiliado mayor de 18 años que tenga ganas de competir va a poder participar. Es decir, podemos tener dos, tres, cuatro candidatos. Hay un montón de personas que por la experiencia y la trayectoria que tienen podrían ser candidatos, así que bienvenido. Obviamente las intenciones que pueda tener cada uno son absolutamente lícitas. Así que bueno, en el caso de que el intendente aceptara este desafío, personalmente creo que es la persona indicada para los momentos que se vienen. también supo mantener esa tranquilidad que tiene por la experiencia que le genera su trayectoria y su recorrido en el cargo. Sabemos lo que genera el intendente Miguel Lungui, la figura de Miguel Lungui para el espacio que cambiemos y para el resto de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, sean de nuestro espacio o no, tiene un reconocimiento, uno abre cualquier puerta en un ministerio y le dice, Tandil, el intendente Miguel Lungui, ¿cómo anda Miguel? La verdad que no necesita carta de presentación, Tandil tiene una muy buena referencia. Muchos te dicen, cuando tengo una escapada me voy a la ciudad de Tandil, está hermosa, el intendente ha hecho mucho por eso. Y yo como militante y afiliado a un partido, ciudad en que he participado en reuniones y demás, todo el mundo tiene una envidia sana por el intendente que tenemos. Así que si podemos, obviamente convencerlo para que siga un periodo más, ahí hay un grupo muy grande de afiliados, de militantes y de vecinos que día a día se acercan a uno y le dicen que le parece que Miguel debe aceptar un periodo más, porque la verdad que ha demostrado administrar los recursos y llevarlo a una ciudad como Tandil, a que sea una de las mejores en calidad de vida de la ciudad intermedia del país. Así que bueno, esperemos que el intendente, como dice Claudio, se defina pronto, porque la verdad que necesitamos un intendente como Miguel Cuatrón. Como militante radical que sos, ¿estás de acuerdo con la decisión que tomó el grupo de radicales que se reunieron allí en Buenos Aires? De continuar con Cambiemos. La convención provincial y la nacional. Claro, hablaba ahora yo de la nacional en realidad. No, la nacional pueden entrar los convencionales nacionales, en este caso Tandil no tenía convencionales nacionales. Si estás de acuerdo... La verdad que, a ver... Como radical, ¿eh? La definición importante fue en el año 2015, cuando definitivamente se decidió ingresar en un espacio. La verdad que... Pero en aquel momento estabas más con Miguel que... No, no, totalmente. Estaba en ese momento con Miguel y coincidíamos y además alertábamos sobre situaciones que el día de hoy es lo que está sucediendo. Creo que a las apuradas no se debe conformar nada, de hecho hay otros espacios que lo que sucede es esto, empiezan entre cuatro paredes a definir tres o cuatro dirigentes, lo que se quiera hacer. Digo, es muy loable lo que hace la convención del partido. Más allá de las definiciones que pueda tener uno sobre el radicalismo en sí, digo, es el único partido que democráticamente define si se sigue un espacio, para dónde se va, cuál es el rumbo que se debe seguir. Y uno no acepta la mayoría. Uno es orgánico y es del partido. Yo particularmente me ha tocado más veces perder que ganar en las definiciones que ha tenido el partido. Espero que empiece a ganar más de las que he perdido, porque obviamente uno siempre quiere que su posición sea la que lleve adelante la convención, pero la realidad es que hay un montón de dirigentes que han pasado por el partido y que cuando no les ha gustado una definición determinada de la convención se han ido. No es la forma. Me parece que uno debe adaptarse a lo que define el partido con sus mayorías y minorías. Así que bueno, seguimos dentro del espacio también. Pero seguís pensando lo mismo que en el 2015. Creo que tiene que haber una coalición de gobierno, esto está claro, hasta el cansancio se van a escuchar que lo plantean. El radicalismo no está teniendo los espacios que debe tener tanto la provincia como la nación, esto también está claro. Creemos que para decisiones deben ser más consultados los dirigentes del partido. Tenemos varias provincias gobernando, un montón de municipios que gobierna Cambiemos con dirigentes radicales. Me parece que es una pata importante dentro del espacio Cambiemos como el radicalismo, tiene experiencia, tiene cuadros técnicos y políticos más que interesantes para que se pueda recurrir y que pueda colaborar. Me parece que no se debe cerrar, sobre todo el gobierno nacional, en un núcleo y un círculo íntimo, sino que tiene que abrir el juego al resto de los partidos que componen el espacio. Me parece que se viene una nueva etapa en el caso que Cambiemos siga gobernando la provincia y el país. Descuento que el intendente va a aceptar la candidatura y que el intendente Miguel Lundi va a seguir gobernando 4 años más. Esperemos que la provincia y la nación abran juego a los equipos para que puedan participar desde el radicalismo, porque me parece que hay mucho también para aportar. Y además desde la disidencia, porque muchas veces dicen, bueno, no, pero esta persona dijo tal cosa. Esa es la idea. A ver, sumar gente que piense distinto también va a ser enriquecedor. Hablando de gente que piensa distinto, por lo menos aquí en lo local, Nicolini tiene todas las intenciones, ya lo ha manifestado aquí, de presentarse en las PASO. ¿Cómo queda planteado en caso que gane uno u otro? ¿Ya está planteado el acompañamiento del resto del partido? ¿Cómo lo ven? Bueno, es afiliado mayor de 18 años hasta donde han entendido Marcos, así que puede participar. Yo le decía, cualquiera afiliado mayor de 18 años que quiera presentarse por el partido. ¿Lo estás ninguneando o lo estás...? No, 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 lo estoy diciendo bien, no me respeto, tengo muy buena relación con Marcos. ¿Qué pasa si gana uno u otro? Es un año que hemos trabajado juntos, particularmente no comparto que sea el momento de presentarse, creo que había tiempo, pero bueno, cada uno obviamente define y armó con un grupo de afiliados, tengo entendido que se presentaría, hasta ahora no hay nada, no he visto nada, sé que se han reunido con un Ateneo, que se vienen juntando, pero obviamente que la idea es ser responsables, el espacio Cambiemos y mayoritariamente el radicalismo que gobierna la ciudad de Tandil tiene la enorme responsabilidad, se debe obviamente a los votantes y tiene que ser serio y responsable, el 12 de agosto tendremos un candidato por el espacio Cambiemos, el que deberemos acompañar, puede haber algún candidato del PROTO, todavía no está definido, creemos que hay un sector, en el sector de Gonzalo Santa Marina, que tranquilamente podría también presentarse, serían legítimas sus intenciones, así que bueno, falta ver cómo queda el cuadro dentro del espacio Cambiemos y el 12 de agosto se acompañará al candidato que gana, después hay que establecer minorías, minorías, en el caso que se lleguen, que todos los espacios lleguen a minorías, habrá una conformación conjunta de la lista de concejales y habrá de los precandidatos a intendente, un candidato a intendente en el cual particularmente acompañaré sea quien fuere, en el caso que el intendente Miguel Lungui se presente, creo que va a ser el que el 12 de agosto sea el candidato del espacio Cambiemos, no tengo ninguna duda de eso, y después si obviamente con las minorías se debe establecer alguna interrelación de las listas, trabajaremos de la mejor manera, como lo hemos hecho hasta ahora, de hecho nosotros obviamente tenemos un bloque que hasta ahora viene unificado y que se ha votado en su gran mayoría, obviamente con algunas cuestiones puntuales que pueden ir apareciendo. Sí, ha habido que cambiar algunas cosas justamente porque no alcanzaban los votos para determinadas cuestiones, por ejemplo. Bien, eso muestra también la cuestión que hablaba de la disidencia y entender que a veces se hacen planteos, obviamente que sean planteos constructivos. ¿Tuvieron menos problemas en el bloque cuando Erzinger y Díaz Cisneros entraron por Cambiemos que ahora con Nicolini y su gente? Mirá, me parece que esa es una pregunta... No, no, reconozco que te la hacía como afiliado. La verdad que plantear eso no estando en la diaria en el Consejo me parecería... A Frolic habría que preguntárselo. Hay muchos concejales que podrían responder mejor que yo. Qué elegante, qué político está... No, 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 la verdad, Claudio... Elegante, esa es la palabra. Nosotros circunstancialmente estamos ocupando un cargo. A mí si alguien opina con desconocimiento o sin estar en la diaria de algo de la Secretaría, molesta o incómoda. Por lo tanto, creo que hay que ser respetuoso. Hay gente que va todos los días a trabajar al Consejo, hay 19 concejales que van todos los días o la gran mayoría de los días a trabajar al Consejo. Dijiste 19. Hay 19, sí. Adherís a lo que dijo la varoní. Totalmente. Y si no, no sé, o tiene un mellizo. Puede tener un mellizo. Estás hablando de Alessandro. Sí. No lo contás dentro de los... No, me parece que hay que ser responsable. Cuando uno dice que se va a venir a vivir a Tandil, que quiere ser concejal de su ciudad y demás, más allá de los proyectos que uno pueda presentar o tener a alguien que vaya a las comisiones, hay que participar. Y en esto creo que hay que ser serio. Digo, la gente votó pensando en una persona que iba a estar todos los días. Y la verdad que después obviamente definirá los vecinos en las elecciones, pero claramente no se puede estar en las televisiones, en los medios nacionales. Le caen a él y muchos a lo largo de la historia y estos años, muchos concejales no iban. De hecho se sabía. Y nunca le cayeron así. ¿Por qué con Alessandro es como que tienen el ojo más...? No, no tengo nada con Alessandro, no tengo nada. Casi no tengo diálogo ni trato. Lo he cruzado alguna vez y lo he saludado. No tengo gran trato. Lo veo mucho, sí, por televisión. De hecho me comenta familiar que por ahí a media tarde tienen posibilidad de mirar los programas más de Chimento y demás. Por ahí está. Después está a la noche en otros programas de canal abierto. Bueno, me parece que está bien. Bueno, cada uno elige. Me parece que hay un montón de problemas y que se puede aportar desde el Consejo para seguir trabajando. Y hay que estar. Hay que ser responsable de estar. Más allá después de uno si cobra la dieta de concejal o no. Me parece que si todos tomaran esa definición no tendríamos concejal. Si todo el mundo dijera, no, yo no voy a cobrar la dieta de concejal y ese sería motivo suficiente para no estar, la verdad que nosotros votamos, creo que la enorme mayoría de los vecinos de Tandil vota candidatos a concejal para que elegilen y estén en los problemas diarios. Y para estar en los problemas diarios y solucionarlos, solucionarlos en serio y estar preocupados y ocupados realmente en el tema, no con una foto. La verdad que, vamos a ser sinceros, hay que estar. Ustedes saben la magnitud de la ciudad de Tandil, los problemas que tienen. Nadie va a escapar y tenemos problemas a diario. Nosotros atendemos vecinos diariamente, los concejales atienden vecinos. Yo me conto de varios partidos, inclusive del partido de él, me mandan personas para que podamos ver su situación puntual porque acceden al Consejo Liberante o porque están caminando en un barrio o los encontraron en una calle determinada. Me parece que hay que estar, para ser concejal, para ser funcionario municipal, hay que estar y hay que tener una dedicación fundamental. Esto que te voy a preguntar, también te lo pregunto como afiliado, pero muchas veces lo hemos hablado con Frolic, en otros momentos donde había quejas también de algunos radicales por gente que no iba a comisión, recuerdo otros miembros del Consejo Liberante, y yo le preguntaba, y ahora te lo pregunto a vos porque salió el tema, ¿no habría que cambiar el reglamento interno del Consejo Liberante? Dado que hoy, mientras que cumplas con determinado porcentaje de asistencia a sesiones, es suficiente, estás en regla, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es lo que corresponde. Ahora, ¿no es tiempo de que se cambie? ¿Por qué se tiene miedo? Insisto, esto se lo he preguntado varias veces a Frolic, y nunca me dio una respuesta convincente, porque si hoy solamente se pide que vayan a determinado porcentaje de reuniones, de sesiones, bueno, es lo que pide el reglamento. No estoy justificando a los que no van, y no hablemos de diputados. Bueno, ese ya sería otro tema, pero ¿no sería hora de cambiar el reglamento en ese sentido? No te cerró la respuesta informable. No, es que no, no me la terminó de dar. Pero este tema hace rato que lo hablamos, porque no es de ahora. No he sido concejal, no estoy, ni tengo el reglamento interno, la verdad. Hay que cumplir con, no recuerdo qué porcentaje de presencia en las sesiones. Pero todos sabemos de que los cargos lectivos, y obviamente los funcionarios que nombran el intendente, tienen que tener una dedicación en el ejercicio, porque la verdad que los problemas son muchos, no basta, y hay que ponerle horas y horas, y nos quedan papeles, y nos quedan reuniones pendientes, y nos quedan vecinos por recorrer que no la están pasando bien. Entonces me parece que, por lo menos a veces hay que ser un poco más prudente a veces también en las declaraciones, ¿no? A uno por ahí, también a uno a eso le molesta. En el fondo, obviamente, toma las disidencias de la oposición, pero bueno, cuando uno ve a un opositor constructivo que recorre, que plantea posibles soluciones a conflictos, es una cosa, y la verdad que la enorme mayoría de los concejales tengo buena relación por eso, porque la verdad que se acercan con planteos. Así que bueno, nada. Yo tengo la última. A ver. No, la última pregunta. No, no, pregunta, pregunta, pregunta. Ah, no, 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 no. Atento a que, bueno, ya nos contó qué piensa respecto a esta relación de Cambiemos con el radicalismo. Más allá de eso, ¿cómo ves lo que puede pasar en las elecciones a nivel provincia y a nivel nación con Cambiemos? Creo que se va a volver a dar una situación de polarización, es lo que visualizo. Veo, sí, que hay un sector molesto con el espacio Cambiemos, que no ha solucionado de fondo algunos problemas o algunas situaciones que dijo que iba a solucionar. Creo que hay hay una enorme cantidad de argentinos que tampoco visualiza en el otro espacio como su voto seguro. Hay mucha gente que está en duda, a mí me pasa con los más cercanos, amigos, conocidos, que plantean que la verdad que no tienen el voto definido, pero creo que vamos claramente a una nueva polarización. Me parece que hay dos posiciones de bien encontradas hoy de los caminos a seguir y de cómo solucionar el problema y bueno, más allá de que el camino ha sido complicado, nosotros obviamente estamos en el espacio Cambiemos y creemos que se inició una nueva etapa en el 2015 y que trataremos de Tandil de acompañar, entendiendo también que hay vecinos que acompañan al espacio Cambiemos a nivel local o provincial y no a nivel nacional y bueno, también entendemos, nos ha pasado mucho de esto del corte de boletos, ustedes lo saben, nos ha pasado muchísimo y obviamente trataremos de nosotros hacer la mejor elección posible en Tandil porque los vecinos de Tandil se merecen tener el mejor gobierno y creo que el del intendente Lunghi en caso que acepte va a ser un gran gobierno nuevamente. Virginia Bertuzzi le dice salud a Pablo y le agradece su cálida atención para con granito de mostaza del barrio Movediza. Y dice también ¿por qué te molesta tanto D'Alessandro? Dice si está más al tanto de todo mucho más que los que van todos los días tranquilo Mauricio no se postula a nada o el temor es que acompañe a Nicolini. No, 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 no es una pregunta no es que la tenga que responder. La conozco la conozco a Virginia y tengo una relación me ha llamado por situaciones puntuales que surgen nada no me merece mayor respuesta me parece que está muy bien puede acompañar a Mauricio D'Alessandro quien quiera la verdad no estoy sin cuidado ya fue candidato contra nuestro espacio en el año 2017 nosotros sacamos el 48,22% de los votos y segundo fue Iparraguerra creo que D'Alessandro terminó tercero. La última vez que estuviste no sé si te lo dijimos pero pasan concejales o gente de la política de distintos sectores y todos hablan de que tienen una buena relación con vos que se puede hablar eso te costó construirlo es parte de tu esencia todos hablan de la buena relación que aún dándote críticas totalmente todos los días que nos levantamos seguramente tenemos errores algunos aciertos de errores ¿es algo que te lo propusiste o es algo innato en vos? Mirá me parece que hay que tener diálogo el vecino no está en el día a día de quien y cada de hecho si haces una encuesta y preguntás quién sabe de algún concejal no los asocia a los partidos la verdad que la gente lo que quiere es que solucionen los problemas el que tiene el bache en la puerta de la casa quiere que le solucionen el bache el que no tiene el cordón puneta mucho más el que no tiene algún servicio muchísimo más y la verdad que no le interesa de quien venga o quien le solucione el problema de la casa de la garrafa de la leña de la luz de la ayuda del alquiler no importa de donde venga la verdad que yo nunca miro de donde viene el pedido no es que si entra por un determinado partido u organización no se va a atender el reclamo el reclamo es lícito venga de donde venga y el diálogo es esencial si no tenemos diálogo la verdad digo no aprendimos nada del 83 hasta aparte de lo que necesitamos hacer para consolidar la democracia tenemos posiciones encontradas los últimos 30 días son las elecciones definimos no definimos nosotros definen los vecinos elige el nuevo intendente el intendente nombra un equipo y hay que tener diálogo permanente es la única manera es la única manera que lo entiendo y obviamente que tienen mi teléfono todos los concejales de la organización social la tienen todos constantemente estamos en contacto hay situaciones que se le pueden pasar al estado municipal pero por supuesto al ejecutivo por supuesto si se lo enteran ellos y podemos actuar lo más rápido posible bienvenido así que tienen el teléfono abierto para cualquier consulta y para entre todos buscar la mejor solución posible para los vecinos preguntan acá Pablo leña para cuándo habitualmente antes se entregaba leña en desarrollo social el lunes arranca el lunes arranca la entrega ya están todos los listados son 445 personas que se encuentran inscriptas en los publicitarios se va a arrancar a partir del lunes que viene de mañana y de tarde va a haber entregas y repartos así que si a partir del lunes de acuerdo al barrio no sé quién te está consultando después habrá que ver la entrega es unificada y va barrio por barrio se van a ser alrededor de 30 entregas por día así que bueno bien calculen que entre 15 y 20 días es lo que va a tardar 15 a 20 días hábiles porque se trabaja de lunes a viernes se va a tardar más o menos en dar toda la vuelta perfecto Pablo muchas gracias te retuvimos más de lo que te habíamos solicitado y bueno te agradecemos como siempre mucho muchas gracias a ustedes como siempre por invitarnos y poder comentar un poco los alcances y cómo trabajar gracias a todos gracias a todos